Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy como pudieron ver vamos a estar probando un maquillaje o una paleta que estuve ordenando de esta marca que se llama Sugary Cosmetics Nunca había probado esta marca, nunca he visto los empaques, nunca he visto absolutamente nada Es mi primera vez comprando con ellos y la verdad es que quise probarlo porque se me parece muy bonito como ellos hacen los empaques de todas sus paletas Eso sí, siento que esta marca Sugary Cosmetics tiene un poquito de feeling muy parecido a los de Glam Light que son paletas que por decirlo así se refieren como a comida Por lo menos los de Glam Light han sacado la hamburguesa, el taco, la pizza Han sacado más cositas pero ahorita no recuerdo Y este también se trata como de comida, por lo menos el día de hoy vamos a estar probando la paleta de helados Estoy emocionada de ver qué tal, la calidad, los empaques, todo Así que como siempre chicos, antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal a un botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y bueno, esto me llegó hace varios días, ya no recuerdo específicamente cuándo Pero quiero hablarles un poquito de mi experiencia con esto del envío, de comprar con la página Como les dije, es mi primera vez comprando con ellos Nunca antes había comprado nada de la marca Y la verdad es que comprar ahí fue súper fácil Ya no me acuerdo muy bien lo que estuve ordenando porque esto me tardó bastante en llegar Un día estaba acostada y dije, ¿dónde estará mi orden de Sugar Cosmetics? Ya ha pasado como una semana o hasta más Ya no me recuerdo específicamente cuándo fue que lo ordené Vamos a ver si aquí está el recibo, si está el recibo les digo Como les digo, de repente me acordé y me metí en mi cuenta de Paypal Porque yo suelo pagar todo con Paypal Me gusta pagar con Paypal porque es como más seguro Entonces yo reviso y yo digo, oh my god, yo pedí ya esto hace mucho Y yo no he visto que me ha llegado un correo diciendo que ellos ya me enviaron la orden Yo fui y les mandé un correo y les dije, no, que quería saber dónde está mi orden Porque yo pedí esto ya hace varios días y no he visto que me lo han enviado ni nada por el estilo Literal chicos, yo les escribí eso por correo y justamente se lo escribí, se lo envié Y me llevo un texto diciendo que ellos habían enviado la orden Y yo me quedo así como que, wow Puede que se estén atrasando las orden porque obviamente por la situación por la que estamos pasando en estos momentos Y bueno, está bien, está totalmente bien Lo que no me agrada mucho es que yo les envié un correo preguntándole dónde está mi orden Y ellos no me respondieron Entonces eso es lo que les puedo decir que no fue mucho de mi agrado Pero de todos modos, llegó y vamos a revisarlos aquí juntos A ver si de verdad vale la pena o no Al abrirlo se ve algo así Tenemos por acá un panfleto, esta es la paleta de helados Entonces tiene un carrito de helados Que por cierto vi que van a sacar otra paleta Creo que el 22 de junio, algo así De popcorn, o sea de palomitas de maíz Aquí está, vamos a sacarlo Bien empaquetado, bien forradito Esto me encanta como viene Viene como una bolsita Y adentro viene otra bolsita Esto está súper hiper grande Estuve pidiendo, como les digo, la paleta Y estuve pidiendo también una paleta de iluminadores No estoy segura si es de contornos e iluminadores Eso lo vamos a estar chequeando ahorita juntos Por eso es que no cargo contorno ni nada por el rostro Porque yo pensé que había pedido un contorno Pero ahorita lo vamos a estar chequeando juntos Pero oh my god, como te viene Esta mega paletota Vamos a abrirlo Puede ser que la paleta no sea tan grande Como les digo, no sé, nunca he ordenado Oh my god, chicos Esta es la paleta ¿Ustedes están viendo esto? Es más grande que mi cabeza Wow Esto está demasiado grande Aquí se los muestro un poquito más de cerca Para que ustedes lo puedan ver Como pueden ver, aquí se Shuri Cosmetic Y la paleta se llama Banana Split Palette Esto está inmenso Súper hiper grandote Vamos a ver los colores en la partecita adentro Oh my god, es una paletita de imán Wow, va así, miren Así Yo pensé por alguna razón que se iba a abrir así Me gusta mucho que se abra así la paleta Puedo utilizar esto como espejo Así de esta manera Esto está demasiado cool Y esto lo tenemos aquí Por lo menos los maquilladores profesionales Siempre cargan sus paletas en una mesa Y van agarrando el color y se van pintando Esto me gusta Esto me agrada Las tonalidades Oh my god, chicos Les puedo decir que me gustan Me gustan ahorita Porque son tonos que están súper hiper de moda Y algo que me gusta Tienen tonalidades bastante llamativos Pero a la misma vez tienen estos dos tonos Que son como más neutros Con el que puedes hacer un look un poquito más neutro Eso es algo que me gusta Me gusta cuando las paletas Tienen como esos tonos así bien vibrosos Vibrantes Pero a la misma vez también ponen unas que otras tonalidades Con el que tú puedes hacerte un look más natural Vamos por supuesto a pasar a hacer los swatches a estas sombras Voy a empezar de abajo hacia arriba Y esta primera se llama Cookie Dog Que como pueden ver es una tonalidad cremosita Y hizo un muy bonito swatch Tengo por acá ahora Espresso Que es una tonalidad cafecita Y también hizo bonito swatch Tenemos Bubblegum Oh wow Miren qué bonito ese color Tenemos por acá Lime Este se llama Lime Me parece un poquito raro Porque Lime sería como una tonalidad verde Porque la lima es un tono verde Pero también sé que hay personitas que le dicen Lime A las amarillas Creo que depende de dónde seamos Es que le llamamos diferente al limón A la lima Y tenemos por último Chocolate Este chocolate se ve como un poquito parchoso Porque es como una tonalidad vino tinto Creo que el chocolate para mí sería más marroncito Pero ustedes pueden ver ahí Es una tonalidad vino Tenemos por acá la tonalidad uva Oh my god Un poquito parchoso Esa tonalidad moradita Sin embargo es bien bonito Es bien como llamativo Tenemos por acá Sherry Oh wow Miren ese rojo Wow Tenemos Banana Split Que así es como se llama la paleta Un amarillo más clarito A diferencia de este Que es como más fosforescente Tenemos ahora Orange Tenemos por acá Green Tea Mmm Mi bebida favorita Esa como pueden ver está muy bonita También hizo un buen swatch Voy a pasar por acá abajito Disculpen esta manchita que tengo Es una quemada que me hice Tenemos por acá Blue Raspberry Oh my god Ese azul está divino Tenemos ahora Pistachio A mi papá le encanta el pistachio También está muy bonito Tenemos ahora Mint Mint también está bien bonito Tenemos ahora Blue Moon Esa tonalidad también hizo Un bonito swatch Y tenemos aquí Fresa Es que las tonalidades con Shimmer O metalizadas Estas son más metalizadas Estas no son con Shimmer Siempre hacen bonito swatch Y este no fue la excepción Está muy bonito Y ya para terminar Tenemos Cotton Candy Wow Es como un lila perlado Y por último tenemos Cheese Cake Wow Miren que bellos esos tonos Miren ustedes que bellos esos tonos Super hiper bonitos Y bueno mi mano ya estoy segura que me va a quedar así manchado Porque hoy en día las sombras son más que todos pigmentos prensados Entonces por lo general suelen manchar Así que si me ven esto así No se vayan a asustar Así que como no me acordaba de las tonalidades que venía en esta paleta Me estoy haciendo ya el rostro Por lo general cuando veo tonalidades que son así bien llamativas Bien fuertes Yo suelo hacer primero los ojos Y luego el rostro Pero bueno no pasa nada No importa Vamos a tener un poquito de cuidado Porque no sabemos cómo funciona esta paleta Así que bueno Vamos a acercar la cámara un poquito Y ahora sí vamos a pasar a jugar con ella en los ojos Y para empezar voy a colocarme una base Y yo voy a estar utilizando este que estuve comprando también hace mucho Y justamente me llegó hace dos días De la marca Peelduiz Y este lo estoy utilizando en la tonalidad 0.5 Y lo que voy a hacer es aplicar un poquito sobre el párpado móvil Ya que cuando jugamos con tonalidades como la que trae esta paleta Siempre es bueno colocarse una base más clarita Para que esas tonalidades se vean más bonitos, más vibrantes Tú lo puedes difuminar con brochita, con esponjita Como a ti se te haga mucho más fácil Y bueno vamos a ver que nos vamos a estar haciendo el día de hoy Voy a empezar con la tonalidad moradita que se llama uva Siento que la paleta es tan grande que no tengo como espacio aquí Para mostrarles en la pantalla Y esa lo voy a estar colocando en esta esquinita Vamos a ver si este tiene fold out Wow, miren el pigmento que tiene esa tonalidad Yo espero de verdad no tapar Porque esta paleta está grandísima de lado Y siento que la cámara puede no enfocarme Entonces pueden ver, miren qué pigmento tuvo Voy ahora a limpiar mi brochita Y voy a estar utilizando la tonalidad rosadita Que es esta que se llama Bubble Gum Bueno no es rosadita, es fucsia Y esa la voy a colocar en esta partecita Wow, miren el pigmento OMG Vamos bastante bien Creo que por los momentos valió la pena Esa larga espera que tuve que esperar Voy a colocar la tonalidad Lime Lo voy a estar colocando en esta partecita Creo que hubiese colocado mejor el naranja primero Y luego el amarillo Pero bueno ya coloqué el amarillo Lo que voy a hacer ahorita es con esta brochita Aprovechando que todavía tiene la tonalidad amarilla Es difuminar los bordecitos Voy a limpiar la brochita Voy a difuminar ahora la tonalidad fucsia Sin apretar mucho la brochita Y con la brochita limpia Nuevamente difuminamos el tono morado Como hicimos del otro lado Voy a hacer el cut crease Y voy a estar utilizando la misma base Pero esta es una tonalidad blanca Este es el cero Algo que me gusta hacer es agarrar mi brochita Con la que siempre difumino el corrector Y es como sellar bien ese corrector Voy a agarrar la tonalidad azulita Que es la blue raspberry Y esa la voy a estar enfocando En la esquinita del ojo En esta partecita Como siempre lo coloco de a toquecitos Vamos ahora con la tonalidad mint Y esa la voy a aplicar al ladito Del azul En esta partecita Como para que se vea un degradado Y también como les digo Para utilizar más tonalidades Lo mejor no se note mucho Porque prácticamente ahorita que los colocamos juntos Son muy parecidos Aunque uno es verde y uno azul Al ser mezclado Seen como parecidos Con una brochita plana Vamos a utilizar la tonalidad cookie dough Que esa la vamos a estar utilizando En esta partecita Para sellar el corrector Para la partecita de abajo De los ojos Ahí sí vamos a estar utilizando La tonalidad orange Esta paleta les puedo decir Que me ha sorprendido Y yo quiero que ustedes vean Que no tuvo ni un tipo de fallout Al principio me había asustado Porque dije Oh my god Me maquillé la cara Y miren todos esos tonos que trae Y ya para terminar con los ojos Voy a estar utilizando La tonalidad cotton candy Esa la vamos a estar colocando Sobre el lagrimal Este tono es lindo Pero no es ese tipo de tono Que me gusta para el lagrimal No tiene como ese varillo Así como que wow Pero no está del todo mal Voy a pasar a colocarme Mis pestañas postizas Y ahorita regreso con ustedes Ya de regreso por acá Con las pestañas puestas Por cierto Las pestañas que cargo El día de hoy Son totalmente diferentes A las que normalmente utilizo Y que a muchos de ustedes No les gusta Estas las estuve comprando En Amazon Vienen 5 pares Por $4.78 Salió súper económica Y me parece que no están Del todo mal No son de mis favoritas Pero no está del todo mal Pero ahora sí Para terminar Vamos a pasar a la paleta De iluminadores Dice aquí Pero por alguna razón Como les dije al principio Yo siento que Esta es una paleta De iluminadores Y contorno Vamos a ver No estoy muy segura Pero si es solamente Una paleta de iluminadores Voy a pasar a colocarme Lo que es el contorno Y el rubor Para poder pasar A utilizar este Así se ve La cajita De la paleta De iluminadores Es bien bonita también Y como pueden ver Se llama Sugary Scoops Highlighter Palette Al sacarlo Se ve algo así Es prácticamente Un conito Ahí lo pueden ver ustedes Se ve bien real Bien bonito Nuevamente En la partecita abajo Tenemos Sugary Scoop Highlighter Palette Al abrirlo Me acabo de dar cuenta Que viene igual Que la paleta De sombra Con su respectivo Espejito Y bueno Podemos ver ahí Que en definitivo Es una paleta De iluminadores Nada más Esto de verdad Me encanta Si hubiese sabido Yo hubiese usado Solamente esta paletita Pero bueno chicos Voy a pasar a colocarme Lo que es el bronce Y rubor Para que luego Pasemos a utilizar La paleta De iluminadores Ahora sí Vamos a pasar A colocarnos El iluminador De esta paleta De helados Y como pudieron ver Ustedes Tenemos lo que son Tres tonalidades Por supuesto Vamos a estar utilizando Las tres tonalidades Pero yo viéndolo así Siento que la tonalidad Que va más conmigo Sería esta del medio Que se llama Yummy Pero vamos a empezar Con la primera Que es esta que se llama Freezing Y lo vamos a estar colocando De este lado Voy a asegurarme De limpiar la brochita Para que no tenga Otro tipo de iluminador Y no lo estemos mezclando Que vamos con la tonalidad Freezing Tengo un poquito de miedo Yo siento que este va a ser Bien blanquito Si en definitivo Si en definitivo es Bien blanquito Les puedo decir Que es bien bonito Pero tiene mucho Ese subtono Blanquito Que no me encanta Por lo menos este Si me gustaría Llevarlo aquí Sobre el lagrimal Porque este Si tiene ese tono Reflectivo Que la tonalidad Moradita No tuvo Ven Se ve un poquito mejor Pero volviendo Al iluminador Este está Muy blanquito Para mi gusto Pero por supuesto Todos tenemos gustos Totalmente diferentes Puede ser que A mi me parezca Muy blanquito Pero a lo mejor A ti te guste Entonces vamos ahora A probar La segunda tonalidad Que se llama Yummy Y ya limpié aquí Mi brochita Ustedes saben Con mi producto De Cinema Secret Que es el que utilizo Para limpiar mis brochas Lo pueden encontrar En mi link de Amazon Abajito en la cajita De información Vamos entonces A colocar Yummy Que es yummy Yo siento que es una tonalidad Que si me gusta Estoy un poquito Confundida Eso si Brillo de aquí A la luz En la paleta Se ve como doradito Ahí ustedes lo pueden ver Pero en el momento Que me lo coloque Prácticamente La tonalidad Freezing Y la tonalidad Yummy Se parecen Lo que pasa Freezing Si tiene más Ese tono blanco Ese subtono blanco Este no tanto Voy a pasar a limpiar Nuevamente la brochita Y vamos a La última tonalidad Que se llama Melting Con solo verlo Sé que ese no Va a ser para mi Tipo de piel Vamos a ver Cómo se ve Creo que va a estar Muy doradito A ver Si es bien doradito Súper doradito Diría yo Vamos a calacar un poquito Aquí El tono es bonito Me hubiese gustado Que la tonalidad Yummy Tuviese este reflejo Doradito Ustedes lo pueden ver Ahí Este tipo de iluminador Es más para personas Que son de piel Un poquito más oscurita Está bonito Tiene ese reflejo Bien bonito Pero no es para mi Tipo de piel Y bueno chicos Así quedó este look Utilizando la paleta Banana Split De Sherry Cosmetics Como les dije al principio Nunca había utilizado Esta marca Y les puedo decir Que a pesar de que Tuve esa pequeña Como medio molestia Porque en realidad No me molestó Pero si me hubiese gustado Que me hubieran respondido A pesar de eso Creo que Al utilizar La paleta Lo voy a dejar pasar Esta paleta Está increíble Siento que De todas las paletas Que he utilizado En estos últimos días Una de las mejores En definitivo Es esta Se lo juro Está buenísima Mi único problema Con la paletita Es que es Un poquito grande Entonces es como difícil Poder llevártelo contigo Para distintos lugares Pero funciona Muy bien Y que les puedo decir De la paleta Iluminadores La paleta Iluminadores Me encantó El empaque Está súper cool Está súper cuchy Al igual que El empaque De la paleta A pesar de que El iluminador Es así súper potente Como a mí me gustan Los iluminadores Los colores No son para mí Y por lo general Me gusta que Los iluminadores No tengan tanto color En el momento De aplicarlo Porque prácticamente Estoy así Y pueden ustedes ver Que se me ve Una raya blanca aquí Entonces Esto es lo que no me gusta Y siempre prefiero evitar Comprarme iluminadores Que tengan tanto color Tanto subtono Porque no me gusta Eso que se ve Ahí Así que el iluminador No es tanto De mis favoritos Pero como siempre Les digo Todos tenemos gusto Diferente Puede que a ti te guste Y si a ti te gusta Pues ustedes pueden ver Es bastante potente Pero bueno chicos Eso es lo que pienso La verdad Estoy con la boca abierta Encantadísima Con esta marca Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que YouTube Les pueda decir Cada que yo subo videos Y también les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mí En mi página de Facebook En donde subo contenidos Diferentes Y también hacemos en vivo Tres veces a la semana Los miércoles Jueves y viernes A las 5 de la tarde Hora de la Florida Y también No se les olvide De seguirme En mi canal de vlogs En donde subo vlogs diarios Literalmente diarios Así que les agradecería muchísimo Si me apoyan En mi canal de vlogs Y por supuesto En mis otras redes sociales Para mantenernos en contacto Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video Chao Chau